El amor es un modismo, si no existe el compañerismo que cultive decisiones, fomente las adicciones que ganas al desafiar al cerdo infiel que hizo de tu vida un chiquero manipule los remedios que receta el ignorante pretendes que me lo aguante batallando en la avenida y las calles sin salida, dame eso si no te late y yo puedo hacerlo funcionar El amor es un artista, egoísta y moralista que te embruja con los besos, nos moldea por un gesto se alimenta del pasado y se burla del presente al destino lo corroen, magnifican los ausentes y en la esperan desesperadas no hay sensación de más, dolor que la costumbre siempre la muy sublegumbre, la mentira de las fotos me taladran las sonrisas, esas voces obligadas lágrimas que condensadas forman nubes en mi cuarto y oscurecen mis mañanas tan holgadas, imprecisas por favor y date prisa si la brisa te acompaña que te lleve hasta mi almohada